Así es amigos de Venezolana de Televisión, nosotros seguimos dándole cobertura a los hechos de violencia que se han suscitado hoy fundamentalmente en el este de la ciudad capital, al fondo, como ustedes pueden ver en las imágenes, la Plaza Altamira que en el año 2002 y en el año 2003 fue objeto y fue el centro de la conspiración política y empresarial por parte de la ultraderecha venezolana que utilizó precisamente este sitio para arremeter contra el gobierno legítimo del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Yo quisiera que nuestro camarógrafo Luis Espinosa enfocara precisamente en este punto, una esquina estratégica de la avenida Luis Roches donde están amontonadas precisamente las piedras y los objetos contundentes que han servido precisamente como barricada en esta zona de Altamira y que también han sido utilizadas precisamente como parte de los enfrentamientos contra la Guardia Nacional y contra la Policía Nacional Bolivariana que ha custodiado el lugar desde tempranas horas de la tarde. En las imágenes también se ha dificultado el tránsito precisamente por la guarimba que han instalado estos grupos violentos. Aquí en Altamira que ha dificultado el tránsito vehicular en una zona que es muy transitada durante todos los días, mucho más los días viernes tomando en cuenta que se trata de una zona en la que hay bastantes locales comerciales. En las imágenes como pueden ver fue destruido el alcantarillado que colinda precisamente con la Plaza Francia de Altamira como parte pues de la guarimba y también los colectores de basura cuyo contenido pues fue utilizado por estos grupos violentos para trancar las calles e incendiarla para generar precisamente una sensación de que en nuestro país están incendiadas las calles supuestamente por grupos que han desde hace tres días arremetidos contra la paz pública. Podemos observar cartones, basura, rines de carro, piedras que han colocado a lo largo pues de esta avenida además pues de los colectores de basura para trancar definitivamente las calles. Una situación lamentable la que ocurre precisamente en el lugar donde hace exactamente unos 12 años fue objeto de, fue el centro de la conspiración política contra el presidente de la República Hugo Chávez hoy es incendiado y maltratado por quienes quieren activar en nuestro país una nueva escalada de violencia aquí se han apersonado funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana también se han apersonado funcionarios de la Guardia Nacional en una actitud defensiva, preventiva ante esta lamentable situación. Cabe destacar que durante los recorridos que hemos realizado por distintas zonas precisamente del municipio Chacao del estado Miranda hemos observado que buena parte de estos grupos violentos, personas encapuchadas han estado entrando y saliendo algunas de las residencias y edificios que están aquí precisamente en Altamira donde se esconden frente a la situación y donde precisamente tienen su centro de comando y de conspiración contra la...